Información económica que nos trae Damián Dipache. Damián, contanos. Hugo, la semana pasada cuando entrevistamos a Javier Muley respecto del DNU, nos dijo, y hay más, y hay más. Y la semana que viene va a enviar al Congreso otro proyecto de ley, otro proyecto de ley para eliminar, escuchen, 160 regulaciones que obstaculizan la actividad económica. ¿Por ejemplo? Bueno, tenemos que ver el detalle de eso, pero efectivamente viene en línea con lo que más de regulaciones de actividades. Que las catalogas de absurdas, él. Sí. ¿Quién las catalogas? ¿Extrucciones de verdad? Sí. Eso surge de una entrevista que le hizo Ignacio Oliverador en Bluma. O sea, las regulaciones son absurdas y se quitan a partir de este nuevo DNU. Es un proyecto de ley que va a enviar la semana que viene al Congreso con otras 160 regulaciones que obstaculizan la actividad económica. Cuando hablamos de obstaculizar la actividad económica, tiene que ver con la burocracia que implica mucho procedimiento para realizar ese tipo de actividades. La economía es muy grande, está sumamente regulada. Hoy una PYME tiene que dedicar 900 horas anuales a compensar impuestos, percepciones y actividades de regulación del Estado, lo cual le implica una carga en promedio de 3 horas y media diaria. Una PYME. Si vas al sector industrial, la carga es mayor. ¿Por qué no dedica 900 horas? Dedica casi 1.300 horas anuales a compensar, digamos, carga burocrática del propio Estado, que le involucra al propio Estado para actividad económica. Reitero, Javier Milei había enviado un paquete de desregulador con su anterior proyecto, que es DNU, que comienza a entrar en vigencia en el día de hoy. Envía una ley ómnibus al Congreso y ahora le sumará otro proyecto de ley con 160 desregulaciones de la actividad económica la semana que viene. Ahora los legisladores van a tener... Hacía mucho que no trabajaban en enero. No, hacían mucho, no. Hacía 22 años. Hacía mucho que no trabajaban. 22 años. Hacía mucho que no trabajaban. No, hacía mucho que no había una sesión extraordinaria. Para tratar 464 desregulaciones a las que se le suman 160... 60 adicionales. Da el número, Damián, muy bien, 22 años, porque en enero de 2002, en plena crisis de los cinco presidentes en una semana y demás, ahí fue la última vez que en enero sesionaron y se abrió el Congreso. Hubo algunos momentos donde se abrió quizás la última semana de enero, pero que durante enero estén reuniéndose en comisión y sesionando no se ve desde hace 22 años. Ahora, esperemos que el Congreso, que no tiene plazo, ayer Laura Serra, que es una experta en materia legislativa, en la metodología, en la técnica de cómo se desarrolla ese trabajo que tiene complejidades, por cierto, nos explicaba que no tienen plazos. Y uno se pregunta, casi desde afuera, casi corriéndonos del lugar que nos compete como comunicadores o periodistas, ¿por qué no hay plazos? ¿No se supone que hay una urgencia? Después veremos si la necesidad de urgencia merita el DNU. Eso también está por verse, tanto en la justicia, que es un contralor del Poder Ejecutivo, como el Congreso. Pero, en cualquier caso, que no tengan plazo implica que esto no se va a resolver. ¿Por cuánto tiempo? Además, lo que decía Laura, que no estaban armadas las comisiones. Imaginate, estos 160 proyectos de ley van diferentes comisiones de acuerdo al campo que aborda. Y no están armadas las comisiones. O sea, que también hay que organizar, para un verano, ese Congreso de la Nación. Bueno, hoy en el Senado se aprobaron una serie de comisiones y hay una alta fricción con el kirchnerismo. Recién, hace un ratito nomás, hay un tuit muy fuerte de Juliana Di Tullio que dice que la presidencia del Senado, en coordinación con otros actores de la Cámara Alta, dejó sin participación al kirchnerismo en estas comisiones que se conformaron en el día de hoy. Después buscamos el tuit de Di Tullio, si querés. Mientras, vamos a ver la placa de quiénes son. Ahí sí hay representación del kirchnerismo. A ver. Los que integran la comisión bicameral que va a tratar el DNU de Milley. Acá lo tenemos, ¿eh? Juan Carlos Pagotto, que va de La Libertad Avanza, Víctor Zimmerman, de la UCR, Luis Juez de Pro, Juan Carlos Romero, de Cambio Federal, Carlos Espíndola, de Unidad Federal, y acá vemos los tres que lleva Unión por la Patria, que sin embargo prefería o quería tener cuatro de esa comisión bicameral. Anabel Fernández Agasti, Mariano Recalde y María Teresa González. Fernández Agasti muy, muy cercana. Cristina Kirchner también, Mariano Recalde. Pero después vamos a ver el tuit de Juliana Di Tullio de lo que te decía, porque no solo se conformó la bicameral, o sea, el Senado puso sus senadores para la bicameral con la firma de Victoria Villarruel, sino que también se constituyeron las comisiones. Siete están en los documentos. Y mirá lo que dice Juliana Di Tullio. La presidenta del Senado junto a la UCR, el PRO, partidos provinciales y algunos que son senadores, gracias a la boleta del Partido Justicialista, se juntan para intentar desaparecerle al peronismo violando la voluntad popular y repitiendo el vicio histórico de esta derecha rancia. Y sigue más abajo con otro tuit donde dice que van a ir a trabajar. Dice, iremos a las comisiones a trabajar, ahora lo buscamos, no importa. Bueno, ya ese es un destacado. Representar los intereses de nuestros mandantes, como indica la democracia y sus instituciones, le guste a quien le guste. Dice Juliana Di Tullio, así que alta fricción en el Senado. Ya la hubo en el momento en que Victoria Villarruel logra imponerse con un pacto, si querés, con Carolina Lozada, que muchos hemos hablado de eso, y ahora se vuelve a elevar la fricción por este tema de la conformación de las comisiones. Tanto hubo este tema como el anterior. En los dos la lógica es lo mismo. Las mayorías son las que marcan los ritmos tanto en diputados como en el Senado. Con el que le dimos estuvo muy claro. Villarruel consiguió una mayoría de unos 39 senadores para avanzar con la conformación en su momento de las autoridades y ahora también de las comisiones. El kirchnerismo dice, somos 33, somos casi la mitad, tenemos que tener 4 de los 8. La mayoría te dice no porque estás ahí en el borde y se impone la voz de la mayoría. En diputados los tiempos lo va a marcar la mayoría. Hasta ahora la conducción está frenándolo porque esto que está pasando en el Senado en diputados no pasó. Martín Menem todavía no armó las comisiones. Como decía Damián, entonces todavía no se giró a ninguna comisión que pueden ser hasta 24, dicen las comisiones, donde se podría llegar a debatir esto. Pero los tiempos tampoco son tan urgentes. Una ley ómnibus tiene que debatirse. En Uruguay, que hubo ley ómnibus similar, tardó 3 meses en pasar por el Congreso. 3 meses es un tiempo razonable, muy razonable. El tema es, ¿se trata en 3 meses o cuánto va a demorar? Y mientras tanto, en materia, a ver, impositiva, en materia electoral, ¿cuál es la otra materia en la que no se puede legislar a través del DNU? Penal. Hasta el impositivo tributario no hay nada por ahora. Entonces, en la ley ómnibus, ahí hay algunos puntos. Sí, pero no grandes. Bienes personales, retenciones, que no es impositivo, es más de derecho. Y blanqueo. Y blanqueo, moratoria. Perdón, en diputados, lo que me contaban hoy es que parece que las comisiones ya faltan ultimar algunos detalles, pero sí todavía no están los que van a ir a la bicameral del DNU, que obviamente son nombres muy importantes, porque cuando se sepa eso, también hay que definir quién va a presidir esa comisión bicameral, y bueno, para seguir ese trámite con este mega decreto que está tan cuestionado en algunos sectores y que impulsa mucho la libertad de avanza a través de Javier Milek. Una serie de procedimientos bien complejos. Una cosa, agrego a esto que usted le cuenta acerca de la ley ómnibus. Aumenta el impuesto interno al tabaco.